Hola, soy Unit27 y una cosa que me gusta hacer en Live11 es generar aleatoriedad controlada en la reproducción de loops utilizando las nuevas funciones de Follow Actions. Para esto, puedo tomar un loop warpeado, duplicarlo ocho veces y en cada copia desplazar el marcador de inicio para poder reproducirlo desde diferentes puntos. En este caso, los coloco cada octavo. Selecciono todos estos clips, enciendo la función de Follow Action, la configuro para que se active cada dos dieciséisavos y selecciono que al activarse el Follow Action se dispare otro clip. Con esto puedo crear una reproducción aleatoria del contenido del loop. Esto puede generar ideas interesantes, pero sin mucho control sobre las frases musicales. Para traer esta aleatoriedad bajo control, puedo utilizar las nuevas Follow Actions de escenas para generar un patrón de bombo y tarola dentro de la aleatoriedad. Programando el Follow Action de mi primera escena para que dispare la tercera escena después de un cuarto, la tercera escena para que dispare la séptima después de dos cuartos. Y esta última para que regrese a la primera escena después de un cuarto. Siempre escucharé el bombo en el tiempo 1 y tarolas en tiempos 2 y 4. Con el resto del loop generándose de forma aleatoria. Esto nos dará como resultado patrones rítmicos sorpresivos, pero con una base rítmica sólida. Con esta programación lista, puedo grabar lo generado a Arrangement View para editarlo con la nueva función de Comping y con esto generar el loop perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!